Promociones para gastos de cierre de hasta 10.000 dólares en estas propiedades e incluso iniciales bajas para la compra. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Gian Balsamo y soy agente de bienes raíces en la Florida Central. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Ocala, donde te voy a estar enseñando esta hermosa propiedad con una fachada con piedras al frente que está increíblemente. No cuenta con alfombra en ningún lugar de la casa, tiene topes de cuarzo, techos altos y todos los appliances de style incluidos. Lo mejor de todo, puedes comprarla con tan solo una inicial de 10.500 dólares y este constructor te estará dando hasta 10.000 dólares para los gastos de cierre. ¿Quieres saber más cuántos pies cuadrados tiene, precio y muchísimo más? Estará todo al final del video. Así que te invito a que por favor te suscribas acá abajo y me dejes un like en este video para seguir apoyando a crecer este canal. Vamos a ver esta propiedad y déjame saber en los comentarios qué tal te pareció. Vamos a comenzar este video desde esta parte de afuera, donde puedes ver que tienes un driveway súper grande. Puedes parquear aproximadamente 6 carros acá. A mano izquierda no vas a tener vecinos. Y a mano derecha ya tenemos casas construidas en todo el sector. Una fachada bastante elegante con estas piedras que la hace lucir bastante moderna. Esta propiedad tiene agua pública y tenemos techos bastante altos. Tenemos un pequeño storage acá en la entrada y también contamos con puertas bastante altas. Apenas entramos, vamos a observar que contamos con una propiedad que no tiene nada de alfombras, lo cual lo hace genial. A mano izquierda nos encontramos con lo que sería el primer closet. Esa otra puerta es la puerta del aire acondicionado. Piso de vinil resistente al agua en todos los alrededores. Por acá nos vamos a encontrar los primeros dos dormitorios. Esta casa es de tres dormitorios, 1525 pies cuadrados. Mira el tamaño que tiene. Es un dormitorio grande, dos ventanas que miran hacia el frente. Y por acá tendríamos lo que sería el área del closet. Justamente al frente vamos a tener el baño. Y acá a mano derecha tendríamos el dormitorio número 2, que también tiene un tamaño grande. Y de este lado el área del closet. Acá tenemos una ventana para la entrada de luz natural. Nos vamos a dirigir al baño, lo cual tiene un buen acabado. Y además de que tiene losa hasta el techo, todo el área del baño. Tiene una tina. Y también vamos a tener acabados de cuarzo en los topes de los baños y también en la cocina. Salimos de este pasillo y nos vamos a encontrar con lo que sería el área de la sala. Mano izquierda el área de la cocina y el comedor, que ya lo vamos a estar viendo. Y de este lado vamos a tener este lanai, cual está bastante grande. Un lanai que ya está techado, lo puedes cubrir si deseas. Tiene también un patio bastante amplio. Todo este patio aquí atrás para que pongas una piscina o lo que desees. Y lo mejor de todo, sin vecinos a mano izquierda. Por acá entramos de nuevo a la propiedad. Y vamos a ver lo que es el área de la cocina. Acá iría lo que es el área del comedor. Está dividido o separado lo que sería el comedor con la sala, lo cual le da un mejor toque para decoración. Y al mismo tiempo es un concepto abierto. Tenemos gabinetes de 36 pulgadas con su chrome molding. Acabados de granito como puedes ver acá en la cocina. Un cuarzo, perdón, un cuarzo blanco. Todos los electrodomésticos marcas Samsung de Styling Steel. El dishwasher, la nevera, todo está incluido en la compra de esta propiedad. De este lado tendríamos lo que sería lavadora y secadora. Eso sí no está incluido. Y por acá tendríamos el área del pantry, la cual es bastante, bastante amplia. Además vamos a tener el garaje de dos carros de este lado. Puedes llegar con tus compras, bajarte y tenerlas acá acomodadas de una vez en este pancho. El cuarto master está totalmente alejado de las otras habitaciones. Va a ser esta esquina que tenemos de este lado. Tenemos un cuarto con espacio grande. Un cuarto bastante espacioso. Dos ventanas para mayor entrada de luz. Vamos a tener el área del walk-in closet. También bastante amplio. Vamos a coger por acá. Y como puedes observar, la mayoría del finish de esta propiedad vienen con estos acabados en negro. Este baño está bastante, bastante lindo. Vamos a tener tope de cuarzo, doble zinc. Y esta ducha está, sin duda alguna, súper linda cerámica hasta arriba y muy, muy espaciosa. Vamos a abrir acá para que veas lo espaciosa que es esta ducha. Acompáñame al final para darte los números de esta propiedad, de más o menos cuánto necesitas de inicial y gastos de cierre. Esta propiedad se encuentra ubicada en la ciudad de Ocala, específicamente en el sector de Marion Oak. Donde vamos a estar a tan solo, aproximadamente unos 7 a 10 minutos de lo que es Walmart, Publix, Sam's, alrededor de 10 a máximo 15 minutos. Y del downtown de Ocala, aproximadamente unos 20 a 25 minutos de esta ubicación. Esta ubicación, esta casa cuenta con agua de la ciudad y sexy tank. Y está súper cerca de todo lo que son los comercios. Así también como las escuelas, los parques de esos sprints. Y a tan solo, aproximadamente unos 15 o 20 minutos también, de lo que viene siendo el Equestral Center más grande de toda la Florida. Donde podrás disfrutar de shows de caballos, subastas de animales, gente haciendo equitación. E incluso poder poner a tus hijos a practicar este hermoso deporte. Que sin duda alguna, es una sensación acá en Ocala. Y si estás en busca de salir de esas ciudades grandes o frías o muy calientes. Ocala, sin duda alguna, es una opción excelente. Ya que el clima acá, a pesar de estar en la Florida, es un poquitico más frío de lo que sería Orlando o Miami. Y es una ciudad súper tranquila. Así que si quieres huir de tanto caos en las ciudades grandes. Acá vas a estar en paz, súper tranquilo, sin nadie que te moleste. Y vas a estar súper relajado. Puedes hacer muchísimas cosas al aire libre. Como es paseos a caballos e incluso paseos en cuatro ruedas, en motos cuatro ruedas. Cacería, ir a los parques, a los spring, que son estos ríos naturales cristalinos. Muchísima conexión al aire libre. Y una de las ciudades que más me gusta en estos momentos acá en Florida. Crecimiento increíble. Y es la ciudad que ha quedado en el ranking entre los primeros cinco, los últimos dos años. Como la ciudad donde más personas se están mudando desde otros estados. Así que sin duda alguna, esta ciudad va a tener muchísimo crecimiento. Donde tu dinero se va a revalorizar bastante. Y donde vas a tener una vida bastante tranquila y llena de muchísimas oportunidades. Ya que estás en todo el medio de la Florida. Lo mejor de todo, los seguros acá son súper económicos. Entre 900 a máximo 1000, 1200 dólares al año por un seguro de propiedad. Y para comprar esta casa vas a necesitar 10,500 dólares de inicial. Usando un préstamo FHA. Y aproximadamente unos 15,000 para los gastos de cierre. Pero el builder te estará otorgando 10,000 dólares. Así que realmente solamente necesitarás aproximadamente 5,000 para los gastos de cierre. Con aproximadamente 15,000 dólares puedes ser dueño de una propiedad como esta. Si quieres saber más, no olvides contactarte conmigo al número que aparece acá en este video. Te invito a que me sigas en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok como Rialtor Giam. Y aquí estaré encantado de ayudarte a cumplir el sueño de comprar tu propiedad realidad. No olvides también compartir este video con cualquier amigo o familiar que esté en la búsqueda de comprar o vender una propiedad en la Florida Central. Nos vemos en el próximo video. Gian Balsamo, tu Rialtor de confianza en Central Florida. ¡Gracias!